Cuando estaba pensando en qué hacer, yo partí básicamente de buscar en mis memorias de adolescencia, de mi infancia, como yo me veía interesado por contar una historia como sobre mi madre, como con mi madre en el centro. Y había una suerte de recuerdos que tenía que me llevaban al servicio militar. Por ejemplo, uno fue mi hermano mayor, en una ocasión que acompañé a mi madre a que él solucionara su situación militar en el estadio aquí en Medellín. Y yo recuerdo que afuera estaba con mi madre y él fue a solucionar la situación, pero ese mismo día recuerdo verlo salir del ejército pues con un montón de otros jóvenes tomados de la mano y montándolos un camión. Y mi mamá como que ya no se puede hacer nada, ya se va. Gracias. 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 Gracias.